que nos arrebaten así a un chico bien formado y bien querido. Llora la partida de su hijo, quien fue asesinado a manos de criminales. Ya se cumplirá una semana de este lamentable asesinato contra el suboficial de la policía, César Vázquez Flores, y la familia denuncia que las investigaciones continúan a foja cero. No nos han contactado ni nada, y pido al ministro del interior y al comandante general de la policía que por favor no se olviden del caso de mi hijo. Mi hijo ha sido un hijo bueno, sano. Este registro muestra cuando la víctima fue atacada a balazos el pasado viernes en la madrugada en Independencia, tras salir del concierto de su pareja, Vanessa Soto, más conocida como la chinita de la salsa. Durante el tiroteo, la cantante resultó herida. Los familiares sostienen que no se comentó de una amenaza previa al ataque. Mi hermano no ha comentado de que ha recibido amenaza, y de parte de Vanessa también ha hablado y dijo que no ha recibido ninguna amenaza, ninguna extorsión. Nosotros le hemos visto a mi hermano tranquilo, confiado, dejaba su carro acá, salían, o sea, si hubieran recibido extorsión creo que ya hubieran estado más atentos, tal vez ni salían, ¿no? Pero no, ese mismo día compartí con él y lo vi relajado. Sin embargo, no descartan que alguien del entorno del policía o del artista esté involucrado en el asesinato. Aparentemente el entorno puede estar involucrado, o sea, los managers, ¿no? Porque ellos ya tenían contratos, e inclusive tenían contratos en Estados Unidos, y les habían prometido que podría haber dos o tres contratos al año, ¿no? Y me imagino que las finanzas, pensando en finanzas buenas, tomar su lugar. Solicitan que las autoridades den con el celular de César Vázquez. El móvil se perdió el día del crimen. No hay un punto de partida y en todo ese atrejeo, el celular de mi hermano, el cual podemos ver si ha tenido o no extorsión, no está, está desaparecido y no nos han dado ninguna información sobre eso. Cabe señalar que el caso está en manos de la División de Investigación de Homicidios en la Dirincre de la Avenida España.